Los vecinos de la Colonia Esperanza, que este miércoles protestaron cerrando calles para que se las repararan, finalmente recibieron buenas noticias. El director de Obras Públicas, Felipe Jiménez Silva, les anunció que este año tendrán calles nuevas. Desde que nosotros entramos, fuimos una parte de las listas de las obras y de los proyectos que ya tenemos definidos. Es un hecho y es un compromiso del presidente municipal de que este año vamos a estar atacando esas calles, les vamos a dar una solución, sobre todo la calle 20, es una calle que necesita concreto. El funcionario municipal dijo que desde principios de la administración del alcalde, Edgar Hernández, se realizó la gestión de recursos federales para la reconstrucción de varias calles de la ciudad, entre ellas la calle 20 de noviembre de la Colonia Esperanza. Una vez que lleguen los recursos federales, es posible que a finales de abril se lance la convocatoria de la licitación para concursar la obra de pavimentación de concreto hidráulico. Son calles que no se componen o se reparan con los trabajos de bacheo, ya no lo aguantan. Son calles que ya las tenemos previstas para este 2016, para su reconstrucción total. Solo estamos esperando prácticamente a que los recursos federales no sean aprobados y a partir de ese momento estaríamos entrando a los procesos de licitación. Ante la advertencia de los vecinos de la Colonia Esperanza de cerrar las calles, si no son reparadas en los próximos 15 días, Jiménez Silva les pidió tener paciencia. No entendemos la desesperación y el hartazgo, lo único que les pido es que nos aguanten unos meses más en el momento en que nos den la aprobación y de hecho en el momento en que tengamos la aprobación van a ser los primeros en que se van a enterar. Les vamos a explicar el proyecto a ellos para que estén enterados de qué es lo que vamos a hacer y que formen parte de las decisiones que vamos a hacer ahí en su calle. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Virginia Colín.